Bowser y Eggman cambian de punto Oye, esa no es la música de siempre Luigi, ¿has estado jugando con mi reproductor de música otra vez? Ay, no, juro que no fui yo esta vez Bowser, prepárate para... ¿Y tú eres? Me llamo Cabeza de Huevo Normalmente peleo con el erizo azul de pelos parados Todo un idiota, por cierto Pero se la pasaba ganándome Así que Bowser y yo decidimos cambiar en los juegos para ver cómo nos iba Hmm, ok Espera, ¿el archienemigo de Bowser es un plomero gordinflón de mediana edad? ¡Wow! ¿Una podría ser mejor? Mi enemigo es un velocista supersónico que tiene un montón de fanfics en Wattpad Y a veces se puede convertir en super saiyajin ¿Qué puedes hacer tú? Pues yo puedo ser un poco más alto cuando me como un honguito A veces me pongo una capa Ay, virgencita, no quiero irme nunca de ese lugar Vamos, luchemos antes de que se me enfríe el bigote Muy bien, pero tú no sabes el problema en el que te estás metiendo Tan pronto como me empieces a lanzar porquerías y bombas de juguete yo te voy a... Espera, ¿tu estrategia depende de que yo te lance cositas y bombas de juguete? Eh... pues sí Apuesto a que Bowser tampoco tendrá problemas cuando se encuentre con Sonic Ah, déjame aclararlo bien, ¿sí? El archienemigo de cabeza de huevo es un demasiado grande animalito del bosque ¿Que se muere con objetos puntiagudos? ¡Esto será demasiado fácil! ¡Oh, ya lo veremos! Demasiado fácil Ah, ¿sabes? Probablemente pude haber hecho esto contra Mario también Si dejara caer en el ángulo correcto la bomba de juguete Ah... Está sobre... está sobrepensando todo Complicó demasiado los problemas Es como si quisiera entretener a alguien Estoy intentando entretener a alguien Simple Manténlo simple, Bowser Simple